Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Come Bien. Soy David Marqués y hoy les vamos a preparar unas brasarias sobre el lecho de frutos secos y setas. Para ello vamos a necesitar obviamente las brasarias, tenemos aquí un poquito de brócoli, coliflor, tenemos romanescu, una selección de frutos secos, un poquito de chalota, unas setas, mantequilla, semillas de amapola, un poquito de agar-agar, tenemos también nata, leche cremosa, sal común, tenemos pimienta, azafrán, pan de pueblo, queso de cabra y unas florecitas de almendro. Vale, para comenzar vamos a hacer la camita de frutos secos y setas. Lo primero que vamos a tener que hacer es triturar nuestros frutos secos. Tenemos aquí unas almendras y unos anacardos. Pero si les gustan más unas avellanas, unas nueces, unos pistachos, pues perfectamente podemos hacer nuestro lecho del fruto seco que nos guste más. Tenemos que dejarlo así bastante granuladito. No queremos el polvo, polvo final, sino granuladito. Echamos por aquí. Ahora trituraremos también las setas. No hace falta que lo limpiemos porque ahora lo mezclaremos todo. Ponemos todo aquí. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra mantequilla a tostar. ¿Y por qué la queremos tostar en esta ocasión? Porque cuando conseguimos que la mantequilla tueste, va a adquirir un sabor a avellana. Que va a ser muy interesante porque ya que la juntamos con los anacardos, con la almendra, nos va a dar ese matiz también avellana que enriquecerá mucho nuestro lecho. Bueno, pues esto ya lo tenemos y vertemos. Vamos a mezclar todo un poquito. Le vamos a poner un poquillo de pimienta. Un poquito, un poquito bastante. Sazonaremos. Y ahora tenemos que buscar que nos quede todo por igual, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos todo esto perfectamente homogenizado y ahora lo metemos en el horno a una temperatura de unos 150 grados. Vamos a 150, lo tendremos que dejar ahí alrededor de 3 cuartos de hora, 50 minutos, más o menos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras brasarias. Lo primero que vamos a hacer va a ser la coliflor, que haremos una cremita. Necesitaremos primero un poquito de chalota que tenemos aquí. La rehogaremos un poquito. Y así haremos nuestra cremita de coliflor. Voy a cortar en trocitos la coliflor. En este caso nos sirve todo, ¿eh? Tallo, flor, todo. Con las brasarias vamos a hacer tres cosas. La coliflor haremos una crema. Con la crema haremos una espuma y esa espuma la congelaremos para hacer un tipo helado de coliflor. Luego, con el brócoli, vamos a hacer un cuscús. Y con la romanescu vamos a hacer un pequeño escalfado. Las tornearemos y haremos el escalfado. Así que me quedo aquí un segundito. Friendo. Cuando ya la tenemos así doradita, vamos a incorporar la crema de leche. Y vamos a meter ya nuestra coliflor. Eso es. Bueno, pues ahora vamos a tornear el romanescu. Simplemente lo que queremos sacar son estos pequeños cogollitos, ¿vale? Que son los que vamos a escalfar. Bueno, pues estos ya los tenemos y ahora los vamos a poner al vapor. Cerraremos nuestra col. Cerramos la tapa. Y a continuación vamos a hacer el cuscús. Vamos a... Cogemos una florecita del brócoli. Y simplemente pasando el cuchillo por arriba, vamos a conseguir estos granitos que van a simular la sémola. Bueno, pues ya tenemos suficiente. Estas las guardamos, las reservamos, o bien para hacernos una cremita, para hacer un salteado, o simplemente hacerlo al vapor, como siempre solemos hacerlo. Y nada, simplemente vamos a echarlo aquí. A escaldarlo. Eso es. Y estas ya las vamos a enfriar. Tengo aquí preparado un bol con agua, hielo. Y vamos a romper la cocción. Rápido. Rápido. Porque así nos aguantará la textura, aguantará ese crujiente, esa dureza. Sacamos por aquí. Y vamos a hacer lo mismo con el cuscús. Esto ya lo tenemos también. Rápidamente. Agua helada. Rompemos la cocción. Y nos la vamos a dejar en este plato. Este cuscús lo aderezamos un poquito. Una gotita de aceite de oliva. Muy bien. Y estos dos ya los tenemos. Los reservamos por aquí detrás. Bueno, pues vamos a terminar nuestra cremita. ¿Vale? Y vamos a necesitar el queso de cabra. Quitaremos la piel. Y lo echamos en la olla. Veneamos todo el conjunto. Vamos a añadir un poquito de nata para montar. Y a recordar, en programas anteriores os comenté que si no disponemos de sifón, lo que podemos hacer es simplemente montar la nata. Y luego le añadimos la crema de coliflor en frío, tal como si fuera un mousse. ¿Vale? Y obtendremos el mismo resultado que vamos a obtener ahora mismo. Lo salpimentamos. Esto ya lo tenemos. Agregamos el agar-agar. Y turbinamos. Bueno, pues ya tenemos nuestra crema. Y ahora simplemente vamos a verterla dentro del sifón. Pues ya tenemos la cremita dentro del sifón. Y vamos a introducirle el gas. Le meteremos dos botellitas. Y nos lo llevamos a la nevera. Bueno, amigos, pues vamos con el último proceso. Vamos a hacer una teja de pan. Simplemente un pan duro de días anteriores. Lo cortamos en trocitos. Y lo sumergimos en agua. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos bien rehogado, así tipo las torrijas, que estén un ratito, lo turbinamos. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vamos a ponerlo sobre papel sulfurizado. Para hacer nuestra ceja. Un poquito de sal, de esta gordita, y le ponemos nuestras semillas de amapola. Lo cubrimos con otro papel. Y extendemos. Metemos esto en el horno y quitaremos la tierra. Sacamos del horno nuestra tierra. Mira, qué pinta tiene esto, por favor. Bueno, pues mientras se hace nuestra teja, vamos a preparar las semisferas. Hemos traído el sifón de la nevera, ya la tenemos fresquito. Y ahora, con unos moldes de silicona, recordad que aquí hemos puesto la cremita de coliflor. Y ahora rellenamos simplemente. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ahora simplemente nos lo llevamos al congelador, lo dejamos un ratito y enseguida emplatamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos por aquí nuestra tejita de pan. La semisfera que hemos desmoldado y vamos a emplatar. Ponemos primero, bajo de nuestro molde, el lecho. Vale, sobre esta tierra pondremos la semisfera. Ahora vamos a poner nuestro cuscús. Ahora vamos a poner un poquito de nuestro romanescu. Sazonamos ya un poquito. Y ahora vamos a poner el azafrán. Ponemos la teja. Y vamos a aportar unos matices a estos frutos secos con las florecitas del almendro. Bueno, amigos, pues aquí tenemos nuestras braesarias sobre el lecho de frutos secos y setas con un toque de azafrán. Espero que disfruten tanto como yo lo he hecho durante esta receta. Y nada, nos despedimos como siempre con una frase, en este caso de Francisco Ayala, el cual dice que el verdadero ejercicio intelectual no consiste en seguir modas, sino en encararse con las dificultades de la propia época. Amigos, no sigan ninguna moda y cocinen lo que realmente les apetezca. Les espero en el próximo programa de Come Bien. Sean felices.